heavy verdad libro de Marcos capítulo 11 versículo 14 libro de Marcos capítulo 11 es más vamos a leer desde el 12 dice la palabra del Señor al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera y si tú eres de las personas que subrayan subraya las próximas dos palabras nunca jamás aquí va de nuevo nunca jamás yo quiero que ustedes sepan que esas palabras le pertenecen exclusivamente a Jehová él es el único que dice nunca jamás nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos yo quiero hablarles a ustedes de basta ya pon la mano en tu corazón y dile padre háblame porque te escucho amén al el mejor aplauso que le hayas dado al Señor puedes sentarte un momento a través de un servicio nosotros escuchamos un sinnúmero de palabras pero yo quiero exponerte en este día que hay palabras que necesitan irse con nosotros a nuestros hogares si hoy te vas a llevar una frase en el corazón debe ser esta Dios tiene la autoridad y la potestad de ponerle un paro a todo lo que esté dando fruto en tu vida que no es favorable alguien va a tener que decir amén yo dije alguien va a tener que decir amén la Biblia dice dale un codazo al que está en tu lado la Biblia dice que Dios cierra puertas que nadie puede abrir compadrito oye lo que te voy a decir en el nombre de Jesús cuando Dios cierra el cierra cuando Dios dice basta basta cuando Dios dice no más no más cuando Dios dice nunca jamás nada puede volver a levantar la cabeza yo he venido a decirte tú nunca jamás está en camino aleluya la Biblia dice que Jesús miró a esa higuera y esa higuera estaba dentro de un ciclo natural donde ella tenía que parir higos y volver a dar higos y paría higos y volvía a dar higos no es algo extraño cuando tú vas a un árbol y ves que da frutos luego deja de dar frutos pero vuelve a dar frutos si o no si o no yo tenía una mata de aguacate el único dominicano que no le gusta el aguacate a mí pero eso paría aguacate y aguacate y aguacate Trump está en contra del guacamole él manda los aguacates por otro sitio pero a mí me encanta me encanta ver como el latino hace con aguacate lo que le da la gana el dominicano le gusta tanto el aguacate que se lo unta ustedes no están entendiendo estas mismas las hermanas mías se hacen unos tratamientos de aguacate y uno decía pero me huele a taco me huele a taco por aquí y el dominicano se unta aguacate en la cara se lo atrueja y esto es muy bueno para las arrugas arrugas aguacatales y así y yo tenía una mata que daba aguacate hubo una vez que dieron 400 aguacates como yo lo sé porque lo contamos y lo trajimos a la iglesia y como la gente es tan rara algunos de ustedes que son medio católicos yo lo traje y dije me voy a aprovechar para levantar fondo para la iglesia aguacates de la mata del pastor están santificados señores en cega café los aguacates duraron 20 minutos todo el mundo comprando aguacate sabrá Dios que hicieron ellos con esos aguacates si se los pasaban a la esposa que el niño se está portando mal toma un pedazo de aguacate eso es del pastor dale ahí la cosa fue que un día yo paso la desdicha de llegar y mi mata de aguacate que era gigante está partida en dos yo no entiendo y me dijo Pascual que anda por ahí Pascual me dijo pastor eso pasa te acuerdas Pascual eso pasa eso fue un rayo que le cayó señores la triste historia es que eso no dio aguacate más nunca como que se puso brava como que le daba miedo iba a sacar un aguacate y que le entraba para atrás eso agarró miedo de dar aguacate y eso no hubo que le hiciéramos lo que le hiciéramos eso no dio aguacate yo vengo a decirte que así mismo hará Dios con aquellas cosas en tu vida que vuelven a dar frutos que tú no necesitas el Señor va a dar un decreto final y donde el cierra nadie abre donde el mata nadie revive donde el para nadie puede volver alguien va a tener que decir amén aquí aleluya y el mire sigue y dice tu ciclo natural se acabó dice que los discípulos lo oyeron pero no lo creyeron porque así mismo la gente te ve a ti tú que estás y un día Dios te dice no más cigarrillos y tú se lo dice a tu primo tu primo señora que ha habido gente que eran alcohólicas y el Señor Edwin sabe es parte de su testimonio Edwin Guerra yo estaba predicando en la Pembroke Road y yo salto de la plataforma porque era más chiquita que esta aquí me mato pero yo salto de la plataforma y voy donde Edwin Guerra y le dijo no más alcohol dan y ese tipo agarró una cuerda porque un borracho no quiere que le griten en la cara y saben como le dije si vuelves a poner una gota de alcohol en tu cuerpo tu cuerpo lo va a rechazar saben lo que hizo Edwin Guerra se incomodó y se fue para la casa y dijo estos pastores están esto no siempre están hablando cosas y abrió su botella se sirvió su trago hizo salud pastor cuando hizo así comenzó a vomitar y nunca más por 20 años ha vuelto a probar alcohol si se lo vas a dar dáselo fuerte tú nunca jamás ya vienes tú nunca jamás ya vienes tú nunca jamás ya vienes aleluya hay algunos de ustedes que han estado batallando y batallando y batallando y el enemigo te ha convencido de que son ciclos naturales con cosas que te están destruyendo destruyen tu economía destruyen tu patrimonio destruyen tu familia pero viene el momento en que el señor diga nunca jamás volverá a suceder esto y mi asignación en este día como hombre de Dios es hacer que tu fe se eleve a ese punto donde tú seas capaz al final de este servicio de decirle al señor envía tú nunca jamás sobre esto en mi vida y yo te aseguro yo te aseguro yo te aseguro que el lo hará aleluya yo dije aleluya yo dije aleluya yo dije aleluya dile que está a tu lado tú necesitas un nunca jamás en marcos 9 25 Jesús le habla a un demonio y le dice al demonio sal de esta persona y aquí es donde viene lo heavy y no entres más en él y por qué Jesús le dice eso a un demonio sal pero no entres más en él ¿por qué? vamos los teólogos oye porque los demonios vuelven porque una de las cosas y de las habilidades perfectas del diablo es hacer recurrencia si el diablo no te destruye por el poder que ejerce sobre tu vida te quiere destruir por persistencia y cuando Jesús le dice al demonio te estoy sacando pero no puedes volver a entrar es porque él sabía que el demonio iba a querer volver a entrar porque no es un secreto lo que en Mateo capítulo 12 versículo 45 nos dice que cuando el espíritu inmundo se va va y busca siete peores que él y viene y el estado postre de esa persona es peor que el primero o sea que si lo vamos a ver a veces hasta un daño el que se ha echado fuera un demonio si no se hace correctamente hasta ahora me están extendiendo y como Jesús sabía que en el momento en que le echara fuera ese demonio ese demonio iba a correr a buscar ayuda para volver a recurrir en ese ataque para llevar ese hombre a un estado peor él le da un decreto final usted no vuelve a entrar y que si al salir de este lugar el Señor dice usted no vuelve a temer usted no vuelve a usar droga tu matrimonio no vuelve a fracasar tu economía no vuelve alguien va a tener que decir amén aquí y que si al salir de aquí el Señor dice ese cáncer no vuelve más esa situación con tus hijos no va a pasar esa yo no sé pero ya yo me estoy poniendo gozoso aquí aleluya aleluya cuántos quieren un nunca jamás aleluya después de esa sentencia ese demonio no miren a los lados en este momento ese demonio nunca más volvió a entrar déjeme explicarle algo sobre la cualidad del diablo proverbios capítulo 30 versículo 15 búscalo búscalo para que después no crean que me estoy inventando la cosa proverbios capítulo 30 versículo 15 hay algunos que quieren que este mensaje se aplique a la suegra pero ese fue el que me estaba él estaba orando allí nunca jamás para mi suegra nunca otro amén por aquí pero ustedes se han dado cuenta que esos aménes son casi son casi de ventrílocos son casi de ventrílocos para que no sepan que son ellos aquí viene proverbio 30 15 ¿estás listo? todo esto es un contexto diabólico dice la sangrijuela tiene dos hijas que dicen dame dame tres cosas hay que nunca se sacían ninguna son buenas aún la cuarta nunca dice basta el seol que es la muerte la matriz estéril que es una enfermedad la tierra que no se sacía de agua y el fuego que jamás dice basta esa es la filosofía del enemigo I'm gonna be coming at you forever yo voy a perseguirte y yo voy a venir contra ti con enfermedad con dolor con problemas porque ellos nunca dirán basta pero sabe quien puede decir basta ¿saben quien puede decir basta Ezequiel 45 9 y esto ha dicho Jehová el Señor a su pueblo basta ya y cuando el dijo esto todo cesó se detuvo todo ataque y hoy yo vengo a decirte el Señor está a punto de decir basta en las cosas que han recurrido en tu vida aunque el diablo haya querido volver el Señor le va a cerrar la puerta y los que están a tu lado te están predicando a ti aquí habían unos racunes que los tipos estaban enamorados de la visión de segadores porque no valía lo que se hacía nosotros hicimos de todo compramos máquinas para ensordecerlos y los tipos se compraron audífonos Apple compramos trampas para atraparlos y los tipos tenían un servicio de inteligencia yo creo que le estaban pagando un dinero a mantenimiento aquí para que le dijeran donde estaba la trampa Huguito toma estos 10 pesos y no había manera hicimos de esto pusimos búhos y yo llegaba de noche y encontraba esos búhos y estaba asustado esos tipos tú les cerrabas y ellos duraban un mes y abrían por donde tú les cerraste le poníamos metal compadre a los sitios y los tipos en Home Depot en fila comprando sierras y cosas Jaime si o no si o no pero no eran unos racuncitos eran unos racunes con tatuajes fumando marihuana eran unos gangueros no porque si fueran racuncitos hasta que yo dije se acabó flaco flaco me dice que se va a palarme le dije antes de tú irte palarme tú vas a matar racunes y le di un rifle abre todo lo que tú quieras les vamos a enviar la asociación racunística de animales a mi me importa muchacho le di un fuetazo al primero y raco creía que era Crocodile Dandy y salía en foto tipo cazando leones en África y el flaco cazando racunes aquí en Florida ¿quién ha visto señores? ¿quién ha visto? que hay gente tú llama a las asociaciones que limpian los racunes y no se lo llevan yo le decía están allí es como la policía de nuestros países si ese tipo que me robó se llama Julio vive en la 2732 y ahora mismo está en la bicicleta que me robó no podemos ir a buscarlo ¿por qué? porque nos da miedo y nosotros llamábamos gente ¿verdad? y nadie saca los racunes el flaco mató cuatro y yo le decía déjalo afuera para que los otros vean y sepan que esto es un cartel contra racunes señores más ni nunca ellos se pasan por ahí afuera de lejos y dicen pero nunca entran porque saben que les amo guiso señores había un cocodrilito aquí en el lago no se asusten que en el lago donde tú vives hay uno también ¿no? por eso es que yo estoy loco por bautizar a otra gente en ese lago loquito para ver si es verdad que son cristianos si yo hago así en el nombre del Señor te bautizo fue ahí lo que sube la cabeza no era cristiano a mí no me va a morder pues yo soy cristiano pero si está carnal el individuo se lo van a comer yo no porque soy espiritual pero la cosa es que viene un catracho y me dice pastor yo le voy a sacar ese cocodrilo ¿cómo que se dice correctamente? cocodrilo de África you know alligator lagarto eso mismo lagarto lo que pasa es que los lagartos en Santo Domingo son así esto tiene dientes para morder tres días el asunto es este pastor yo le voy a sacar yo dije wow y desde cuando los latinos tienen negocio de sacar alligators de sacar lagartos porque siempre son los American Indian o los gente blanca lo que pasa es que los American Indian te los ponen en un lago y van y se los tiran al pastor del otro lago para que lo llame y te dan la tarjeta a ti te va a llamar el pastor del otro lago dile que te hice un buen trabajo pero eso es otra cosa ok el asunto es que estamos muy divertidos el ayudante del brother era Gus Grasso un tipo argentino que lo único que le gusta es hacer carne no que la carne se lo coma a él y Gus está de lo más ahí tú sabes cómo esto va a ser muy emocionante cuando el tipo llega mete su camioneta de palo y yo digo llegó un tipo que sabe lo que está haciendo y el tipo se para al lado del lago con una bota por aquí un sombrero de vaquero una cosa de segadores como para que lo proteja el señor y una soga y una cuestión y saca su teléfono y hace así en YouTube cómo sacar un lagarto cuando yo vi eso yo entré mis patitas gorditas porque yo dije el primero que el lagarto va a morder es a mí y yo me fui para adentro señores yo estoy en la cafetería y veo un forcejeo y en mi vida me imaginé el tipo agarró al lagarto lo amarró con su video y Gus lo ayudó a montarlo en la camioneta sí o no y cuando el lagarto se iba yo lo miré y dije ah que no que no ¿sabe lo que pasó? basta ya ese no podía volver y así va a ser el señor con algunos enemigos en tu vida que han estado volviendo le va a arrancar la cabeza lo va a quitar de en medio no lo va a dejar entrar más el señor te va a librar de ese azote alguien de un grito de gloria aleluya yo dije aleluya yo dije aleluya en éxodo capítulo 14 y versículo 13 el señor le dice a Moisés esos egipcios que tú ves hoy agárrate, agárrate, agárrate que aquí voy nunca jamás los volverás a ver ese día el señor decidió que todo el que estaba persiguiendo al pueblo de Dios desapareciera permanentemente y para siempre pero hasta ese punto el pueblo estuvo perseguido oprimido abusado encarcelado discriminado por los egipcios pero después de ese día no me oyeron aquí va de nuevo después de ese día después de ese día nunca jamás ese pueblo volvió a perseguir ese otro pueblo Zacarías capítulo 13 versículo 1 Zacarías 13 1 estás allí rapidito solamente quiero comprobarte esto el poder de Dios hacer un decreto Zacarías 13 1 dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia ¿sabes de qué está hablando el señor? de esta dispensación y en aquel día dice Jehová ¿quién dice? ¿quién dice? de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados alguien también debió decir amén allí hay dioses que entidades espirituales que nunca más se volvieron a levantar después de ciertos decretos hay ejércitos hay etnias que Dios se erradicó de la tierra que no existen solamente porque un día Dios dijo nunca más mira lo que dice en el capítulo 14 versículo 9 capítulo 14 versículo 9 allí mismo dice y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre toda la tierra se volverá como llanura desde Gueva hasta Rimón al sur de Jerusalén y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente alguien dígame vete atrás al libro de Sofonías libro de Sofonías en el capítulo 3 y en el versículo 11 en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí oye bien ellos estaban rebeldes pero el Señor dijo en aquel día no te preocupes por ellos en el día de un nunca jamás porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te insolverbecerás en mi santo monte oye esto hay algunos de ustedes luchando con un esposo que está lleno de orgullo viene un momento donde Dios dice nunca más se va a insolverber porque soberbia es orgullo este hombre nunca más va a volver a ser así este hijo nunca más va a volver a ser así nunca más señores Joe Rosa mi gran amigo era un asesino era un traquetero era un demonio era lo más peligroso que había en el mundo era un ex con super con mega con el tipo iba tanto a la cárcel que un día fue a testificar a buscar la policía porque asaltaron a su mamá y en todos los mugshot los libros de mugshot del precinto cerca de la casa de su mamá había una foto de él y la mamá cada vez porque el policía le dijo ven acá miren todos los libros de asalto para que si ustedes ven el tipo que los asaltó ustedes me digan y entonces abren el primer libro que era viejito y dice la mamá mira que flaco tú estabas ahí mi niño mira abren el otro libro y dice mira aquí tú con todo ese pelo mi hijo mira el otro libro dice aquí si te veías buen mozo yo me acuerdo que engordaste y el policía dijo y donde estaba este cuando la asaltaron un día un día este hombre que vivía para meterse heroína por las venas este hombre que vivía para hacer daño este hombre que vivía lleno de violencia este hombre que toda la vida vivió cargado de pecado un día Dios dijo nunca jamás parece que no me están oyendo parece que no me están oyendo y desde ese día nunca jamás ha pasado droga por sus venas hay alguno aquí que puede entender aleluya 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 entonces hay gente que dice pero como yo puedo y si mi esposo va a cambiar y mi esposa va a cambiar y mi boca va a cambiar claro que sí claro que sí no solamente va a cambiar sino que yo te garantizo que si tú puedes creer en un cambio total absoluto y definitivo nunca jamás volverá a ser lo que hacía libro de Naúm capítulo 3 versículo 11 libro de Naúm capítulo 3 versículo 11 estás allí perdón capítulo 1 versículo 15 dice he aquí sobre los montes sobre los pies del que trae las buenas nuevas del que anuncia la paz dice celebra oh judá tus fiestas cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pues pereció del todo ustedes quieren que yo le diga una cosa hay gente que le ha sido a ustedes de problemas toda la vida y un día Dios dice nunca más lo vas a ver patapumplas es como yo le dije a un tipo un tipo me dijo algo y yo le dije tú sabes que el último tipo que me dijo a mí eso está en el cementerio me dijo lo mataste dije yo no trabaja allá en el cementerio le dieron un trabajito eso es verdad el trabaja ahí pero yo lo quería asustar yo no esperaba que me iba a preguntar que lo maté yo me iba a quedar con esa media verdad pero hay gente que viene y viene y viene y te hace daño y te hace daño y te hace daño y te hace daño hasta que un día Dios dice no más basta se acabó Nahum 2.13 eme aquí contra ti dice Jehová de los ejércitos encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tu leoncillo y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros tú sabes por qué hay gente que no te llama por teléfono ya tú sabes por qué hay gente que ya tú no sabes nada de ellos porque Dios dijo basta se acabó nunca jamás no vas a oír de ellos nunca aquí hay personas que fueron muy heridas por personas aquí hay personas que fueron muy literalmente su vida entera tomó un rumbo diferente por la maldad de alguien y un día Dios dijo se acabó y créemelo lo único que vas a hacer un día es abrir un periódico y ver que ya se fue oigan bien no estoy hablando aguántense 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 porque ahora está todo el mundo ahora vamos a celebrar que se mueren no 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 pero yo estoy hablando de gente que verdaderamente te ha hecho daño si o no y viene un nunca jamás para esto Miqueas 5.13 el Señor dijo nunca más van a idolatrar en este monte pero la idolatría es algo personal si pero es que Dios puede poner un paro hasta tus deseos aquí hay mucha gente que lo que le gustaba era la droga y ya lo que le gusta es alabar a Dios Joel 2.19 nunca más serás avergonzado hay una época de nuestra vida donde por alguna razón recibimos humillación tras humillación José fue así José pasó una vida de humillaciones y fue trajado calumniado fue preso injustamente le dieron la espalda lo persiguieron pero un día se sentó a la diestra de ese trono y de ahí nunca jamás fue humillado y yo te vengo a decir viene un momento en tu vida donde Dios diga no más humillación no más vergüenza yo te voy a establecer yo te voy a dar balance yo te voy a dar una vida llena de bendición yo no sé a quien fue que yo vine a hablarle la Biblia dice que el Señor le dijo a Jesús nunca más verás corrupción eso quiere decir que el sacrificio de Jesús fue tan determinante que el nunca más será humillado pero él fue humillado cuando estuvo aquí él fue humillado y fue perseguido y fue flagelado y fue calumniado ¿sí o no? hasta que Dios dijo nunca jamás nunca jamás será mejor que alguien diga amén ¿ustedes quieren que yo le diga como yo aprendí este principio? antes de yo ir a la escuela Biblia en el 1,2,3 sí porque hay gente que siempre está pendiente a todo uno entonces ¿cuántos años que tiene el plato que te importa a ti? oígame bien yo soy una persona extremadamente reservada yo no era así ¿ok? yo no era así al contrario yo era de los que andaba sabroseando todo mírenme aquí mírenme aquí hasta que me di cuenta que hay gente enferma hay gente enferma si tú ponías estoy bebiendo un pastelito bebiendo un cortadito con un pastelito en la carreta en eso andan los hombres de Dios cuando usted debería comer maná del cielo no pastelito con grasa yo dije pero son anormales ¿o qué? gente loca entonces hay muchas cosas de mi vida que usted no las va a saber no las va a saber ¿está entendiendo? y hay gente que son paparazzi yo no yo le digo a mis hijos yo soy the phantom y Vanessa me dice papi pero no puedo decir que eres el phantom porque si eres el phantom no eres el phantom le digo si soy el phantom aunque firme phantom también quieren corregir a uno mucho pero antes de yo ir a la escuela bíblica a Christ for the nation yo tuve que buscarme un part time y yo tenía mi trabajo para ahorrar ¿verdad? para llegar a la escuela todavía Dios no me había hecho el milagro de que una persona así yo conocerla pagó toda mi universidad mi apartamento mis libros mi agua mi luz y mi comida mira la envidia mira la envidia mira la envidia yo me busco un part time en public y había un demonio en ese lugar que le agarró conmigo porque yo era evangélico y el tipo me perseguía porque él quería matarse conmigo él quería hacerme daño y ese tipo y yo tenía que orar y orar y orar y orar para poder contener las ganas infinitas de matarlo a él hubo momentos donde yo me autoconvencí que mi ministerio tenía que ser carcelario y que ese era mi pasaporte a la penitenciaría yo lo quería asesinar al tipo y el tipo me perseguía y eso era constante y yo hablaba con los supervisores y yo hablaba con esto y yo comencé a orar y a orar pero yo oraba señor dale paz a ese individuo que paz es un demonio yo estaba orando mal y yo oro y oro y oro y oro hasta que una noche me metí en un baño yo todo yo y le digo señor que es lo que hay y escuché estas palabras nunca nunca más lo verás esa noche yo voy al lugar donde we clock out y no veo al tipo me voy para mi casa al otro día llego y no veo al tipo le pregunto a los amigos ¿y qué pasó con fulano? me dicen no supiste ayer se fue temprano cuando tú te fuiste para el baño él salió corriendo por ahí él estaba bebiendo se montó en su motocicleta se extrayó en la I-95 se rompió los dos brazos y las dos piernas iba a pasar un ratito en descanso en el hospital señores ¿saben cuándo ese hombre regresó a trabajar? el día después que yo me fui a la escuela bíblica y si hay un ser humano que yo sé que nunca voy a volver a ver es a ese tipo y más le conviene a ese tipo no decir yo quisiera ver al tipo para pedirle perdón porque Dios lo mata porque ya Dios dijo que no así aprendí yo este principio de nunca jamás aprendí que Dios es un Dios que cierra y cuando cierra nadie abre que mata y cuando mata nadie revive que detiene y cuando detiene nadie empuja yo te vengo a decir viene un nunca jamás sobre tu finanza viene un nunca jamás sobre tu problema matrimonial viene un nunca jamás sobre tu vida alguien va a tener que dar un grito es más ponte de pie y dale un grito a Jehová Aleluya vamos vamos dáselo 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 Aleluya yo dije Aleluya yo dije Aleluya yo dije Aleluya hoy Dios va a decir nunca jamás hoy tú vas a encontrar tu nunca jamás gente que ha estado luchando con alcohol gente que ha estado luchando con adicciones gente que ha estado luchando con cigarrillos gente que ha estado luchando yo me encontré con una persona y me dijo yo fumé por 13 años y un día un día no con parche no con esto no con aquello no con acusustura no estoy en contra de nada de eso no con nada sino que Dios dijo no más y si yo huelo un cigarrillo lo detesto y desde ese día nunca jamás yo creo en programas como Alcohólicos Anónimos los aplaudo por la labor que hacen yo creo en muchos programas humanos pero hay un programa divino que se llama el decreto de Jehová que cuando él dice no nadie puede decir que sí y cuando él dice sí nadie dice que no el Señor va a decir no más basta se detiene enough aleluya el hombre que no tiene fe no lo entiende la gente nos mira a nosotros y cree que estamos jugando no sé si me están entendiendo la gente nos mira a nosotros y cree que estamos jugando no no sí 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 yo era un ladrón pero nunca más robé ni voy a robar no digas que no lo harás di que no lo has hecho pues mira sabes qué nadie viola los decretos de Jehová yo dije nadie viola los decretos de Jehová saben lo que dice la Biblia le puedo decir lo que dice la Biblia que Dios dio una palabra en el universo y esa palabra permanece para siempre ustedes saben que mañana va a salir el saludo ustedes saben qué fue eso una palabra ustedes saben amados hermanos que la luna va a salir que vamos a ver la luna y que viene la noche ¿saben qué es eso? un decreto y no importa quien proteste tú puedes salir aquí le gustan mucho las protestas a los americanos que no salga la luna que no salga la luna la luna va a salir porque el decreto de Jehová no esa petición popular cuando Dios da un decreto se acabó y ese mismo Dios que fue capaz de dar decretos en el universo es el Dios que cuando dice nunca más vas a fumar nunca más vas a tener esa esquizofrenia nunca más vuelve cáncer a tu cuerpo nunca más vuelves a pasar ese problema no vuelves a declarar bancarrota jamás no vuelves a sufrir depresión jamás alguien está entendiendo ese mismo Dios una vez dice nunca jamás sobre tu vida it's over it's done se acabó váyame bien cuando el cielo dice que sí no importa cuántas veces la tierra diga que no eso yo lo he vivido en mi propia vida muchos de ustedes pueden testificar lo que yo estoy diciendo porque hubieron cosas que los persiguieron que ya nunca más lo han vuelto a perseguir ustedes hubieron cosas que ustedes batallaron que quedaron en la batalla hubieron literalmente personas que le hicieron daño que jamás han vuelto a hacerle daño hubieron hábitos en tu vida que eran recurrentes una y otra vez que llegó a un punto donde Dios dijo no más y nunca más volvieron porque tú nunca jamás yo dije tú nunca jamás se obtiene por la fe eso es todo si tú eres capaz de creer Dios es apto para hacerlo ¿alguien está entendiendo eso? ¿cuántos serían capaces de creer en un decreto de nunca jamás en su vida? yo lo voy a preguntar otra vez ¿cuántos serían capaces de creerlo? entonces yo quiero que vengas un momento acércate un momento y cierra tus ojos levanta tus manos al cielo vamos 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 levanta tus manos aleluya gracias gracias Señor escucha oh Dios mi clamor muchos se levantan en mi contra y otros dicen que mi alma no hallará refugio no hallará refugio en ti mi Dios más tú oh Dios es tú eres a mí y la roja que levanta mi cabeza vamos todos con las manos levantados díselo más tú oh Dios es tú eres a mí y la roja que levanta mi cabeza todo el mundo con sus manos levantadas allá en el balcón yo quiero que todo el mundo haga de estas oraciones en este momento dile escucha oh Dios mi clamor muchos se levantan en mi contra muchos se levantan en mi contra otros dicen que mi alma otros dicen que mi alma no hallará refugio en ti mi Dios vamos no hallará refugio en ti mi Dios más tú oh Dios escudo en esa mis y la roja y la roja que levanta mi cabeza como cuerpo de Dios levanta tus manos en mi más tú oh Dios escudo en esa y la roja que levanta mi cabeza con todo el mundo diciendo aleluya vamos que levanta mi cabeza y la roja que levanta mi cabeza está todo el mundo decretando esto en el nombre de Jesús aleluya aleluya escudo en esa y la roja eres la roja que levanta mi cabeza aleluya 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 en esta roja que levanta mi cabeza aleluya oh bendito sea mi roja bendito sea mi Dios rey de reyes señor de señores oh yes 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 y la roja que levanta mi cabeza tú eres la roja que levanta la roja que levanta la roja que levanta mi cabeza tú eres la roja que levanta la roja que levanta la roja que levanta mi cabeza levanta tus manos y miro tu herida la roja que levanta la roja que levanta la roja que levanta mi cabeza tu herida tu herida que levanta aleluya la roja que levanta mi cabeza todo el mundo orando en el Espíritu cierra tus ojos y comienza a orar en el Espíritu vamos yo quiero ver a todo el mundo orando en el Espíritu es un momento de rompimiento es un momento donde Dios va a abrir lo que nadie puede cerrar y va a cerrar lo que nadie puede abrir tú has sido citado por el Espíritu Santo para entrar en una nueva dimensión en Dios por Dios y para Dios en el nombre de Jesús esta palabra que yo te he hablado te la he hablado como una profecía tú estás entrando en un nunca jamás never again never again never again never again fuego de Dios 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 fuego 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 lo que Dios quema lo que Dios quema lo que Dios quema nadie lo revive lo que Dios borra nadie lo vuelve a construir lo que Dios se lleva nadie lo trae Shaka Pabashaya disco Shaka Pabashaya llena del Espíritu lleno, 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 lleno lleno, lleno fuego fuego there's the Holy Spirit right there there's the Espíritu saldo allí lleno, 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 lleno lleno de la cabeza los pies padre ahora Shaka Pabashaya Pabashaya fuego de Dios fuego de Dios olvídate de todo el que vino take it take it take it take it take it take it allá en el balcón la gloria de Dios está cayendo recibe un toque en el nombre de Jesús padre lleno, 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 lleno hay un toque también cambios permanentes Vienen a tu vida Cosas que nadie pensó En las cuales tú obtendrías victoria Tu victoria se va a exhibir en los próximos días Viene la cancelación de muchos ciclos dañinos En tu vida y en la vida de tu familia Yo no te lo estoy deseando Yo no soy un motivador Yo te lo estoy decretando proféticamente El Señor me dijo Que antes de que 20 días sean cumplidos En algunos de ustedes se cerrarán ciclos dañinos Que han estado perpetuándose por mucho tiempo Y han recurrido a pesar de que tú no has querido Hoy Dios cierra puertas Hoy Dios mata de raíz Hoy Dios aleja algunas cosas Y nunca jamás las verás En el nombre de Jesús El Señor dijo basta ya Enough is enough Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos un momento Yo voy a hacer un decreto sobre ti Porque siento que el Espíritu de Dios me da la autoridad Para hacerlo en este momento Y tú vas a tomar ese decreto Por la fe en la palabra profética que se te acaba de hablar Por las escrituras Que es la palabra profética más segura Y tú vas a creerle a Dios Por la cancelación de ciertos ciclos en tu vida De ciertas cosas en tu vida Que tú has tratado de cancelar y no se han cancelado Pero hoy lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Y por fe lo vamos a creer Levanta tus manos bien alto Padre yo decreto en el nombre de Jesús Que hoy viene un nunca jamás Sobre la vida de nuestros hermanos Que áreas de su vida Que han estado produciendo por ciclos naturales Han estado produciendo dolor, angustias Han estado dando frutos en contra de tu plan Y tu asignación para sus vidas Hoy se cancelan en el nombre de Jesús Y yo digo nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Y en el nombre de Jesús te doy las gracias Que este pueblo sea capaz De creerlo en este momento Y recibirlo por medio de la fe Con tus manos levantadas bien En el nombre de Jesús Hoy yo recibo La cancelación De ciclos dañinos En mi vida Hoy muere Lo que ha tratado De quitarme mi vida Y en el nombre de Jesús Yo decreto Que Jehová ha dicho ¡Basta ya! Oh, ahora dale gloria a Dios En el nombre de Jesús Vamos a atrever ya a celebrar Lo que por fe recibimos Vamos, vamos Vamos a atrever ya a celebrar Aleluya Yo dije Aleluya Yo dije Aleluya El sacrificio en la cruz Fue el decreto más poderoso Que jamás se ha hecho de parte del cielo Cuando Jesús dijo Consumado es It was done Se acabó No más Eso quiere decir Que todo Y absolutamente todo Este reino Glorioso del Señor Está predicado En decretos finales Tú tienes que creer Que Dios envió Su siervo hoy A darte una palabra de fe Para que tú creas Que hay un decreto Sobre aquello Que ha venido Atormentándote Y que los egipcios Que tú veías Y le oías Nunca jamás Los veréis En el nombre de El decreto es final Y lo vas a comprobar En áreas de tu vida En los próximos días Oh si yo fuera tú Le diera un aplauso Al Señor Alguien de gloria a Dios Les bendigo Segadores Adelante Nos vemos el miércoles Amén Yo soy el pastor Rudy Gracia Agradeciéndote una vez más Que te conectas con nosotros Para recibir palabra de Dios Te pido que te suscribas Para que esto se convierta En una rutina de bendición diaria Desde este momento Oro por ti Y te bendigo Para que esta conexión divina Produzca frutos eternos En el nombre de Jesús Amén